Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video nuevo Y el video de hoy, oh my god Este video, la verdad es que estaba deseando hacerlo hace tiempo Y estaba detrás del papilo, por favor, vamos a hacerlo Así literal estuve por, no sé, unos cuantos días, ¿verdad? Sí, y hoy se dio la oportunidad, debido a que es domingo, se hacía tarde, no queríamos cocinar Y así que la mamila tomó la decisión de, papi, le vamos a hacer el video más esperado La verdad que este video quería hacerlo desde hace tiempo No sé, me gusta hacer este tipo de videos, obviamente ustedes saben que nos encanta la comida Y nos encanta estar comiendo a cada rato Pero entonces, bueno, hoy el video se trata precisamente de eso Vamos a comparar dos platos de los dos mejores restaurantes de comida criolla y rap Así es, van a ver en la descripción que los dos tienen, o en las fotos van a ver que los dos tienen 4.9 estrellas Fueron los únicos que encontramos que tenían esa máxima puntuación, la verdad Y también fue complicado elegir el plato porque queríamos que los dos fueran el mismo plato Van a ver que sepan, no son exactamente el mismo, pero fue lo más cercano que encontramos Uno es tallarín saltado de lomo, que yo creo que es el clásico, ¿no? Y el otro es tallarín saltado de pollo, pero es chicharón de pollo O sea que está frito Así que, bueno Bueno, antes de comenzar el video no se olviden suscribirse a nuestro canal Y seguirnos por todas nuestras redes sociales Recuerden que este mes estamos haciendo vlogmas Por lo tanto, estamos subiendo videos diariamente Hasta el día de 31 de diciembre ¡Yay! Entonces, vamos a comenzar, dentro video Bien, amigos, ya hemos pedido, ¿vale? Ya tenemos las dos, acá, acá Ya estamos listos con las cubiertas y vamos a hacer el unboxing Vamos a destapar, a ver cómo viene esto Por este lado Ajá, esto te va Por este lado yo tengo uno que es, lo compramos en el Bolivariana Y por este lado yo tengo uno que se llama de El Bodegón El Bodegón, vamos a ver Vamos a decir los precios El del Bodegón costó 32 soles Y el del Bolivariano costó 42 soles Ah, vamos a ver cuál es la diferencia de precios Oh my god Bueno, como se pueden dar cuenta Son 10 soles de diferencia, ¿no? Sí Como se pueden dar cuenta Sí, casi 10 soles Como se pueden dar cuenta Todos vienen súper sellados Súper bien, ¿no? Este viene inclusive con una bolsa extra Pero esta bolsa está como más grande No sé, agárralos a 100 pesos a ver cuál de los dos Siente que es más pesado Este El Bolivariano es más pesado Vamos a ver qué tal Crema, ¿qué es pesado? Me trajo ají Me trajo ají Y A ver, acá está Y acá está Wow Bueno, esta es la presentación Este es el Bolivariano Ok, el del Bolivariano solo trajo este plato No trajo más nada A diferencia del del Bolivariano Que sí trajo por lo menos las cremas O algo así, ¿no? Trajo crema y tomate o rocoto No sé Algo que sí les tengo que decir Es que me gusta muchísimo esta presentación Por el empaque La verdad me encantó Aparte de que, bueno Estamos quedando como que el medio ambiente Ustedes saben Este empaque me encantó A ver, está conmigo Lo que queríamos ver Ok Bueno, ustedes vean la diferencia Tan grande Ya entienden por qué Aquel tiene 10 soles de más casi, ¿no? Claro, tiene también mayor cantidad O sea, claro O sea, no sé Se ve mayor cantidad de fideos y todo Ustedes dirán Comenten aquí abajito Bueno, ustedes dirán Comenten aquí abajito ¿Cuál creen ustedes que se ve mejor? La verdad en presentación esta está muy buena Pero esta se ve que tiene muchísima más cantidad Primero, mami, la vamos a botar Ok Precio Ajá El más económico Es el del bodegón El del bodegón 32 soles Y el bolivariano 42 soles Así Vale, presentación Yo digo que el del bodegón Tiene mejor presentación Yo digo que está bien Presentación Gana el del bodegón Así Ahora, en cantidad Me parece que En cantidad El bolivariano El bolivariano tiene Muchísimas cantidad Sí, siento que se lleva Este punto Porque tiene demasiado A ver Mostremos un momento Vean ahí Vean ¿Qué tal? Ahora muestra ese Pero aquí quiero ver ¿Qué opinan? ¿Cuál se ve más zapatitos? Bueno, tienen que opinar ustedes Aquí abajito En los comentarios ¿Cuál se ve más apetitoso? Pero yo Desde acá Siento que aquel Se ve más apetitoso Este se ve más apetitoso Siento que este se ve Como más fresco ¿Verdad? Vamos a ver Y los dos llegaron A la misma Prácticamente al mismo tiempo 5 o 10 minutos Menos Menos 5 minutos Vamos a ver Ok, la diferencia Es que este viene con lomo Y este viene con chicharrón Chicharrón de pollo Pero no puedes decir nada Hasta que prueben los dos No, mira No, no puedo decir nada Ey, pero prueba Prueba, prueba Prueba el El chicharrón está riquísimo Tengo que decirlo Ok, voy a probar Mi chicharrón A ver No, no puedo decirte Que este está muy rico La verdad He probado muchos tallarines verdes Muchos tallarines verdes Pero no digas nada todavía He probado muchos tallarines Y este está muy rico Ok Ah, hay otra diferencia Que me acabo de dar cuenta Esto No es tallarín Amor Esto es espagueti Y esto es Tallarín Tallarín A ver A ver A ver A ver A ver A ver Y a la cuenta de tres Tú vas a seleccionar El que te gustó El que me gustó más El sabor Ok Estamos listos Ok papi A la cuenta de tres Vas a seleccionar Con los dos cerrados Con los dos cerrados A ver Aquí está bueno Y aquí está lo otro Ajá Uno Dos Tres La verdad Amigos Miren La verdad El sabor de este Está Espectacular Es el del bodegón Sí Está Espectacular Está increíble O sea Por cantidad El tallarín Por cantidad Lo veo muy poco Pero está increíble Mira Y aquel se veía Más Este se veía Más apacitoso Inclusive Porque se veía Como que más fresco Y todo eso Pero hay puntos Que le tengo que dar Al del bodegón Que sí utilizó Tallarín Tallarín Como tal Y este utilizó Como espagueti Pues no Y Pero el sabor Del del bodegón Es insuperable La verdad Siento que es El más rico Que me he comido Hasta ahora Porque creo que Ni siquiera El de tanta Bueno Lo siento Pero Está exquisito La verdad Este me encantó Muchísimo Más Está muy bueno A mí me encantó También este Este está bueno Ojo No está mal Está rico Pero este está más rico Sí La verdad es que sí No sé Coméntenos aquí abajito Si ustedes han comido En alguno de estos dos lugares Y cuál de los dos les parece Que es mucho mejor La verdad es que nosotros Queremos abrir Como que esta nueva sección De probando Los mejores O los peores Restaurantes Comidas de Rappi Y bueno Inclusive podemos hacerlo De Globo No sé Oh déjenos ustedes Aquí abajito Sus recomendaciones A ver qué quieren Que probemos Y nosotros lo vamos a hacer Con gusto Para que bueno Seamos sus conejillos De India Aquí nosotros Y nosotros Vamos a disfrutar En el intento Nosotros Vamos a disfrutar En el intento Pero bueno La verdad es que Si quieren comer Si están un día Que quieren comer Como que Mayor cantidad Sin botarles muchísimo Claro O que el sabor Tienen que irse Para el bolivariano La verdad Es muy buena cantidad Pero es que Hasta dos personas Comen de aquí No sé Con relación al precio Claro Este es más económico Y este es más caro ¿No? ¿Cuál es más caro? ¿El del bodegón? No El de bolivariano Cuesta 10 dólares más El del bolivariano Está más costoso Sí Pero trae muchísima Más cantidad También Es verdad Pero si quieren darse Un gustazo La verdad Y comerse un plato Que esté de verdad Bueno Bueno Y aparte Si no quieren salir De su casa ¿No? Porque Tal vez Cuando es por Rappi Lo venden un poco más caro Y tal vez Si van al sitio Tal vez sea un poco más económico Exactamente Si no quieren salir de su casa Ya tienen estas dos opciones Estas dos opciones Que están muy buenas La verdad es que Estuvimos viendo Los restaurantes En Rappi Y tienen muchas opciones Así que De verdad que Están bien ¿No? Pero bueno amigos Yo creo que Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Dejen aquí bajito Sus comentarios Cuál de los dos restaurantes Han comido Cuál les ha gustado más Y qué otros platos Les gustaría que Nosotros estuviésemos probando Por esta sección del canal Muchas gracias por vernos Y nos vemos en otro video Hasta luego Hasta luego ¡Chau! 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 ¡Chau!